¿Por qué me enamoré de ti? ¿Quién pregunta tan sencilla para responderse? ¡Adiós! ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene sueña No eres la unión Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando te diste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermes en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero En este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que te siente llegar Juntos en calor De este amor De este amor Yo te termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricia Y demostrarte con ellos Eres el amor Eres el amor De mi vida De este amor De este amor De este amor Y compartir Y compartir tu alegría De este amor De este amor Que nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos Y caricia Y demostrarte con ellos Eres el amor Eres el amor De mi vida De este amor 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 De este amor